Estamos con el protagonista del partido, ha ganado el Levante aquí en Pinilla, en Teruel, 0-1 con gol de Sergio Lozano. ¡Qué alegría! Se junta todo, ¿no? La vuelta, el triunfo, ese gol, lo importante, que vuelves a estar en el césped. Sí, la verdad que es muy importante volver a coger sensaciones después de tanto tiempo. Y nada, es bueno empezar así, de esta manera, pero hay que seguir trabajando. Tengo que, aún queda el partido de mañana y todo, y aún tengo que coger más sensaciones, pero de momento vamos muy bien. Una pretemporada muy especial para ti, ¿no? Siempre activamente de vacaciones, trabajando muy duro para estar presidente para el inicio de la competición. Bueno, yo creo que aquí todos somos trabajadores y era lo que tocaba. Tocaba quedarme a trabajar, quedarme a dar todo para llegar lo antes posible y poder ayudar cuanto antes al equipo. Y la verdad que estoy muy contento de la vuelta. Es pretemporada, pero hoy las sensaciones son otra vez buenas contra un muy buen rival, como es el Real Zaragoza. Más que la victoria, quedarse con eso, ¿no? Con el trabajo, un equipo muy sólido en el día de hoy. Sí, la verdad que es como nos dice Julián, hay que quedarse con el trabajo que estamos haciendo día a día y enfocarlo cada partido, el último partido que nos queda, pues de la mejor manera posible y seguir trabajando porque la semana que viene ya empieza lo bueno. Y ahora dime de verdad, estás contento por el gol, ¿no? Además es un buen gol, ¿no? Supongo que es una alegría en lo personal. Sí, la verdad que sí, que no me imaginaba volver así, pero bueno, es un amistoso. Lo que te he dicho, lo mejor es que son las sensaciones que me he encontrado muy bien dentro del campo, no me ha dolido nada el tobillo y la verdad que estoy muy contento, pues todo el trabajo que llevo detrás, pues poder sacar hoy y dar la victoria al equipo. A seguir y mañana más en el Che. Perfecto, muchas gracias. Gracias.